Abajo esta, pues bueno, voy a escribir algo super importante en el choc de Sampanés Estoy pensando, bueno lo pensé ayer, estoy pensándolo toda la noche y me voy a retirar de YouTube Oficialmente me voy a retirar de YouTube, ¿por qué? porque pues esto como que no está funcionando A veces nunca subo videos, a veces no pienso en que video, o sea, que videos quiero subir No estoy pensando en nada, se me hagan las ideas, compro juguetes, no subo videos Bueno, muchas cosas, entonces, pues bueno, solo quería decir que gracias por el apoyo que me han dado Por todo, sé que comencé hace dos años y ahora está en lo que voy a terminar, voy a terminar mi sueño Mi sueño era ser un gran YouTuber, ser muy famoso, la verdad, y no sé, puedo cumplir mi deseo Mi sueño no se puedo cumplir, entonces, pues bueno, pues como les digo, gracias por todo el apoyo que me han dado Gracias por todo, gracias por todo, y pues bueno, este ha sido el último video, este va a ser el último video oficialmente Me tengo que raterar de YouTube, por estas razones, porque no está funcionando esto, entonces, bueno Gracias, y pues, bueno, gracias por todo, así que, adiós Gracias, y pues, bueno